Tiene la palabra la diputada Flavia Morales. Bueno, mucho se ha dicho y no quiero ser reiterativa, pero escuchando a cada uno de mis compañeros diputados, no puedo dejar de expresar lo que pienso acerca de este tema. No es posible pensar hoy en un marco normativo que vaya otorgando mayor protección al feto en la medida que avanza la gestación, ya que desde el momento de la concepción se ha dado inicio a la vida de esta persona, de este ser. Esto refleja que en este caso, de que el desarrollo del embrión se produzca con normalidad y no se vea truncado por la muerte, el mismo se convertirá en un niño como producto de la naturaleza del mismo. Si tomamos en cuenta a Aristóteles, quien define a la potencia como capacidad de ser algo a futuro, capacidad de llegar a ser algo, de que está comprendido en la esencia o naturaleza de la realidad que actualmente se es, el embrión es un niño en potencia. Desde la concepción es un ser humano en acto, una persona. Querer negar la naturaleza humana del mismo, limitándose a observar un aspecto circunstancial de la forma que adopta este embrión a medida que se va desarrollando, es un mero reduccionismo, que es fundamental evitar para proteger efectivamente el derecho inherente de toda persona a la vida. Muchas veces a lo largo del debate de la interrupción se quiso plantear a lo largo del debate de la interrupción voluntaria del embarazo como una realidad cierta, limitándose a la discusión bajo qué condiciones, en qué tiempos esta interrupción. Como Estado, no podemos resignar a naturalizar los problemas cotidianos, especialmente cuando está en juego la vida de los más vulnerables, de los que no tienen voz. En lugar de dar por hecho la prepotencia de la realidad, tenemos la responsabilidad de intervenir especialmente en aquellos casos de mayor vulnerabilidad. En lugar de dar por hecho todo esto, debemos sostener una educación sexual integral y no darla por hecho o dejárselas meramente aisladas a las provincias, designándoles la total responsabilidad sin presupuesto alguno para que la misma se implemente y que quede en manos de quien tenga ganas de hablar de educación sexual. Una educación sexual verdaderamente responsable, que comienza en el seno de la familia. Y si hablamos de educación sexual, hablamos de educación. Y la verdad que estaría muy bueno, ya que hoy he escuchado muchísimas veces a lo largo del debate la palabra educación, educación, educación. Que la Comisión de Educación pueda lograr sesionar y pueda lograr reunirse y avanzar como debe ser, porque a lo largo del periodo legislativo solamente tres veces nos hemos reunido. Y si tanto hablamos de educación, no lo usemos solamente en un mero discurso, hagámoslo realidad. Buscar la solución más fácil no es la respuesta hoy, es pretender tapar el sol con el dedo, especialmente cuando se pone en juego el derecho a la vida de los más vulnerables, repito, de los que no tienen voz, y a la dignidad de las personas. Como Estado tenemos la obligación de trabajar en mejorar este tipo de políticas y de no olvidarnos que son dos vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.